¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A veces los grandes éxitos en la historia de la ciencia generan una extraña forma, ¿cómo llamarle? De ceguera. Ahora, verá usted, cuando Luis Pasteur comenzó a asociar la presencia de cierto tipo de microorganismos con los problemas que existían en la producción del vino y de la cerveza en Francia, poco a poco se comenzó a formar en su cabeza la idea de que las enfermedades del vino y de la cerveza podrían tener un paralelo en los seres humanos. A lo largo de los años que siguieron, años que están relatados con maestría en este libro especialmente relevante para nuestra época actual, los cazadores de microbios, Pasteur encontró muchos casos de microorganismos que afectaban a distintas ramas de la industria en Francia. El vino, la cerveza, los gusanos de seda. Y más adelante, él logró encontrar una relación directa entre la presencia de cierto tipo de microorganismos y enfermedades en animales. Y fue esto lo que lo arrancó en el camino que desembocó en el desarrollo de las primeras vacunas hechas a la medida. También fue esto lo que inspiró el proceso que ahora llamamos de pasteurización, que no es nada más que calentar mucho un cierto producto, por ejemplo leche, para luego enfriarlo rápidamente. Al calentarlo rápidamente mata usted a las bacterias que son sensibles al calor y al enfriarlo rápidamente mata usted a las bacterias que son sensibles al frío. Como prácticamente todas las bacterias solamente pueden sobrevivir en un rango limitado de temperaturas, con este doble proceso usted se echa prácticamente a todas las bacterias y por eso puede tener leche que puede permanecer guardada en un envase de cartón por meses enteros, incluso después de su fecha formal de caducidad. Bien, por cierto, no es que estemos recomendando consumir leche fuera de la fecha de caducidad, pero el hecho es que en muchas ocasiones la caducidad de un producto se establece no tanto por la degradación de la calidad del alimento, cuando se trata de productos alimenticios, sino por la pérdida de alguna característica que lo hace atractivo. Por ejemplo, la leche muchas veces cuando está ultrapasteurizada y se guarda más allá de su fecha de caducidad cambia de color. Y eventualmente pues sí que se puede descomponer. El asunto es que Pasteur logra demostrar una relación entre la presencia de microorganismos que se pueden cultivar en laboratorio, microorganismos, es decir, seres vivos muy pequeñitos, que en condiciones apropiadas se les puede dar algo de comer en el laboratorio para que crezcan y se les puede estudiar. Muchos de los grandes cazadores de microbios, siguiendo esta perspectiva, lograron detectar a los agentes causantes de muchas enfermedades que mataban a millones de personas todos los años en todo el mundo. El cólera, la difteria, la tosferina. Empezó a quedar cada vez más y más claro que muchas enfermedades graves comunes eran generadas por bacterias. Incluso en algún momento Pasteur y otras personas buscaron a la bacteria causante del cáncer. Se llegó a creer, éxito tras éxito, que necesariamente todas las enfermedades tendrían que tener una causa bacteriana y que todo lo que había que hacer para vencer a cualquier enfermedad, fuera la tosferina, la artritis reumatoide o el cáncer, era encontrar al microorganismo responsable. Esta perspectiva, le digo, se fue retroalimentando por años, gracias al éxito del equipo de Koch, equipos de investigadores alemanes, franceses, estadounidenses, de distintas partes del mundo. Poco a poco empezaron a aparecer casos de enfermedades que parecían no respetar esta idea. Por ejemplo, la fiebre amarilla es una enfermedad claramente contagiosa, que es claramente transmitida por mosquitos, pero por mucho esfuerzo que hicieron los primeros investigadores serios en la fiebre amarilla, nunca pudieron encontrar una bacteria causante, nunca pudieron cultivar al agente causante. Lo mismo pasa con la viruela, lo mismo pasa con la gripe. Los agentes causantes de estas enfermedades resultaron ser mucho más pequeños que una bacteria. Esto lo supieron los investigadores, porque incluso a finales del siglo XIX, ya se tenían mecanismos más o menos finos para estimar el tamaño de un agente infeccioso. Una bacteria es escandalosamente pequeña, mide unas pocas milésimas de milímetro. Por favor, tome una regla, una regla escolar, y vea lo que es un milímetro, imagina dividirlo entre mil. El detectar y estudiar cosas de ese tamaño se antoja casi imposible, incluso con un buen microscopio. Pero bueno, el desarrollar cualquier tecnología que permitiera estudiar cosas tan increíblemente pequeñas, pues fue consecuencia del enorme talento de los investigadores de la época. Entre otras cosas, llegaron a desarrollar filtros capaces de detener, de atrapar cosas muy pequeñas. Desarrollaron filtros, tomaban un caldo de cultivo, le ponían algún agente infeccioso, por ejemplo, las bacterias que producen el cólera de las gallinas, el cólera aviar, y le daban un poco de ese caldo a una gallina, y la gallina se moría. Y luego tomaban algún material, que en estimación de los investigadores podría ofrecer un efecto de filtrado muy fino, y hacían pasar ese líquido a través de ese filtro. Y el líquido filtrado se lo daban de comer a las gallinas, y las gallinas se morían e intentaban otro material. Hasta que llegó un momento en el que de manera regular, verificable, se podía hacer pasar caldo de cultivo rebosante de bacterias súper peligrosas para las gallinas, a través de uno de estos filtros, y sin esterilizar, sin calentar, sin enfriar el líquido, el mismo líquido se le daba a las gallinas, y las gallinas no morían. Y claramente esos filtros estaban deteniendo al agente infeccioso. Pues bien, cuando se trató de hacer lo mismo con los agentes causantes de algunas enfermedades de las plantas, por ejemplo, una enfermedad que se llama el mosaico del tabaco, que afectó a las plantaciones de tabaco, que en su época fueron enormes, gigantescas, ahora ya afortunadamente no son tan grandes, y bueno, producían las pérdidas enormes. Entonces el agente causante de esta enfermedad no es atrapado ni siquiera por los filtros más finos, conocidos para los investigadores de principios del siglo XX. Es entonces cuando se empezó a utilizar la palabra virus. Virus significa veneno en latín. Se hablaba de los virus filtrables. Para enfermedades como el cólera aviar, ya sabemos cuál es la causa, es una bacteria que la podemos cultivar, necesitamos tal tipo de sustancias para que crezca bien la bacteria en el laboratorio, la podemos ver al microscopio, si le pongo tales o cuáles colorantes se va a ver de tal forma. Vaya, era un agente ya bien identificado, pero en el caso del virus del mosaico del tabaco o de la fiebre amarilla, etcétera, pues había algún agente causante que claramente era contagiable de un individuo a otro, pero el agente mismo no podía ser visto al microscopio y no se podía detener incluso con los mejores filtros. Es como no se sabía realmente cuál era la naturaleza del causante de estas enfermedades, se empezó a utilizar un término genérico, es un veneno. Y bueno, como luego a los científicos nos gusta echarle mucha crema a nuestros tacos, se empezó a hablar de los virus filtrables. No fue sino hasta el desarrollo de nuevos filtros más avanzados y más adelante también el desarrollo del microscopio electrónico, las primeras versiones aparecieron antes de la Segunda Guerra Mundial, que empezamos a darnos cuenta de la existencia de cosas mucho más pequeñas que no podían estar vivas y por lo tanto no se les puede cultivar dándoles de comer, pero que pueden afectar a un ser vivo. Y bueno, de ahí salió toda la historia de los virus que ya le he platicado cómo funcionan muchas veces. Bueno. Los virus empezaron a explicar muchísimas enfermedades. Fue posible entender a la viruela, al sarampión, a la poliomielitis, a la rabia, a la gripe. Y se llegó a creer que los virus podrían explicar todas las enfermedades que no podían ser explicadas por bacterias. Se llegó a creer que todas las enfermedades eran infecciosas. Y luego nos dimos cuenta de la existencia del ADN, de su papel en el control del funcionamiento celular, descubrimos las alteraciones del ADN que pueden hacer que una célula se vuelva loca y se produzca el cáncer. En algunos casos esa locura celular podría estar parcialmente asociada a virus. Hay virus que parece que facilitan ciertas variedades de cáncer. Pero la gran mayoría de las variedades de cáncer conocidas para la ciencia no parecen tener una causa infecciosa. No son contagiosos. Casi todos. Son casos muy raros de variedades de cáncer que parece que podrían estar facilitadas por un virus y solo en personas que tienen ciertas variaciones genéticas muy peculiares y muy raras. Y no estamos seguros de eso. Bueno, le cuento todo este rollo porque incluso con una enfermedad que parece bien conocida como la gripe o en este caso COVID-19 que es menos entendida que la gripe pero bueno, ya más o menos como que ya más o menos le sabemos el rollo está sucediendo un fenómeno de ceguera producida por el éxito anterior de la ciencia. Un virus es una estructura que se mete dentro de la célula ya le he platicado y hace que la célula produzca muchas copias del virus la célula revienta salen volando muchísimas copias del virus más de 100.000 por célula y eso puede infectar a más de 100.000 células diferentes. Así que arranca usted con una célula enferma en el siguiente ciclo tiene 100.000 en el siguiente ciclo tiene usted una brutalidad de células enfermas. Da la impresión de que la mejor manera de luchar contra una enfermedad viral es bloquear el proceso de alguna parte de este proceso o impedir que el virus logre pegarse a la célula que va a infectar o impedir que la célula infectada pueda producir copias del virus copias viables del virus o impedir que esas copias viables se puedan salir de la célula infectada hay medicamentos que pretenden hacer esto y se empezaron a soltar contra COVID-19 y pues sí más o menos funciona Remdesivir por ejemplo pues sí más o menos funciona pero empezaron a salir algunas cosas curiosas algunos datos curiosos primero estos productos antivirales en laboratorio funcionan muy bien pero en la práctica pues como que no mucho sí funcionan pues pero no son así especialmente buenos y por otro lado mucha digo toda la gente que ha podido ser estudiada con suficiente detalle y que ha desarrollado la enfermedad grave muchas veces ya no tiene el virus en el cuerpo cuando desarrolla la enfermedad grave o lo tiene pero está desapareciendo es cada vez más claro que prácticamente toda la gente que enferma de COVID-19 tenga o no tenga síntomas con muy pocas excepciones queda libre del virus al cabo de 10 días quizá cuando mucho 15 días parece que la cifra más más cercana al verdadero promedio es entre 10 y 12 días entonces ¿por qué se desarrolla la enfermedad severa? ¿qué es lo que hace el virus que produce una enfermedad activa después de que el virus deja de ser detectable en la sangre? Muchos investigadores llegaron a suponer que el virus probablemente se escondía en alguna parte del cuerpo eso lo hacen varios virus eso lo hace el virus del SIDA por ejemplo el virus de la rabia también puede permanecer escondido y puede ir caminando poco a poco desde el sitio de una mordedura por ejemplo en una mano hasta el cerebro puede tardar más de un año en llegar hasta el cerebro y es cuando viene la enfermedad super grave de la que se han recuperado cuatro o cinco personas en la historia nada más y con unos tratamientos verdaderamente terribles hay que ponerlas en coma inducido por más de un año en circunstancias especiales y es raro que funcione esto incluso bueno eso va a cambiar en parte con esto que le voy a decir bueno ¿qué está pasando? también es claro y esto pasaba también con la gripe en 1918 que la gente que moría de la gripe de 1918 y la gente que muere de COVID-19 nuestras síntomas no de que el virus haya hecho pomada a sus pulmones por ejemplo sino que ha sido el mismo sistema inmune en el sistema de defensa de nuestro cuerpo el que ha hecho ese trabajo encuentra usted grandes cantidades de unas sustancias que se llaman citoquinas en la sangre de personas que tienen la enfermedad grave y las citoquinas son sustancias producidas por el sistema inmune y que sirven como una especie de señal de alarma busque usted en nuestras cápsulas anteriores y encontrará referencias a las citoquinas ¿qué pasa? el virus está engañando al sistema inmune para que sobre reaccione ¿o qué? desde hace ya algún tiempo algunos investigadores han trabajado con enfermedades que se agravan de una manera inesperada hay enfermedades que como COVID-19 pueden pegarle a muchas personas y en la mayoría de los casos los síntomas son leves o son molestos y pueden ser graves pero por poco tiempo en el momento en el que el cuerpo elimina a la gente causante se acaba la enfermedad pasa por ejemplo con la malaria se mete un bichito que es un pariente más o menos cercano de las amibas que empieza a comerse los glóbulos rojos cada vez que aparece una nueva generación de estos bichos de pronto se comienzan a comer muchos glóbulos rojos y las sustancias que se liberan en la sangre producen una fiebre muy intensa eso explica por qué las fiebres recurrentes de la malaria viene la fiebre está un tiempo muy muy fuerte y luego se va y luego regresa bueno si usted elimina al bicho de la malaria en la mayoría de los casos la gente se cura pero esto no siempre pasa y si usted se pone a estudiar la sangre de estas personas encuentra evidencia de que hay algo raro que está pasando con el sistema inmune varios grupos de investigación están trabajando con una idea que se ha venido haciendo popular desde hace ya tiempo no solamente entre las personas que estudian COVID-19 sino también entre otros expertos en el mundo de la medicina de investigación de la biología molecular de la genética que buscan la explicación para otras enfermedades que tienen un comportamiento similar es un comportamiento en el que si entra un agente contagioso a nuestro cuerpo y en algunos casos por alguna razón después de que se elimina a ese agente infeccioso el propio cuerpo inicia un ataque contra los pulmones o contra alguna otra parte crucial de nuestro organismo hay varias le digo varias enfermedades así tiene tiempo que se habla y se tiene evidencia de la existencia de lo que se llama ahora autoanticuerpos son anticuerpos que pueden atacar a moléculas específicas de nuestro cuerpo por ejemplo si una persona tiene una infección en la garganta una infección causada por algunas variedades de bacterias de cocos hay varios tipos generales de bacterias y los nombres los reciben por su aspecto los cocos son bacterias en forma pues de un coco es decir parecen esferitas están los estafilococos los estreptococos los diplococos es una descripción del aspecto un diplococos son dos cocos pegados un estreptococo es una cadena de cocos y un estafilococo es un racimo y así como hay especies de estafilococos que son relativamente inocuas incluso algunas especies que ayudan a generar sabores agradables en algunos alimentos hay otros que pueden ser realmente peligrosos si el aspecto no da una idea de que tan peligrosas son algunas bacterias u otras pero bueno el asunto es que algunas algunas enfermedades en la garganta producidas por algunas variedades de cocos pueden hacer si no se tratan con suficiente rapidez en algunas personas pueden generar una situación la fiebre reumática que puede generar dolores muy fuertes en las articulaciones y pueden afectar al corazón y los estudios moleculares de personas que tienen fiebre reumática revelan que aparentemente lo que causa la enfermedad seria es una serie de anticuerpos que aparecen por alguna razón en las personas enfermas probablemente como consecuencia de alguna deficiencia genética y que pueden llegar a generar un ataque directo contra moléculas que se encuentran contra proteínas que se encuentran en la superficie de las membranas de células del corazón las células del corazón parece que empiezan a ser atacadas por el sistema inmune el cuerpo se vuelve alérgico algunas de las células del corazón y esto puede generar problemas serios endocarditis que puede requerir un cambio de válvulas en el corazón que es un procedimiento relativamente estándar para los expertos pero que involucra una operación a corazón abierto que es siempre dramática y compleja y que puede arrastrar consecuencias por mucho tiempo el asunto es que hay evidencia de que en ciertas circunstancias algunas enfermedades generan autoanticuerpos se ha encontrado que la gente de manera normal desde que apareció este concepto se ha empezado a estudiar a gran escala y la realidad es que prácticamente toda la gente del planeta fabrica autoanticuerpos en algún momento de nuestra vida en algún momento nuestro sistema inmune fabrica anticuerpos que se le pegan a sustancias de nuestro propio cuerpo esto puede explicar entre otras cosas algunas alergias estacionales algunas alergias a los alimentos etcétera etcétera en algunos casos estas estas enfermedades pueden ser ligeras y pasan rápidamente y se pueden controlar con relativa facilidad y en otros casos no lo que empiezan a pensar algunos expertos y esto se ve en sus publicaciones y ahorita le voy a mencionar algunos datos duros de por qué estos expertos piensan lo que le voy a decir en este momento es que las enfermedades severas por COVID-19 no son generadas por SARS-CoV-2 el virus ya se fue sino que por la forma en la que ataca al virus el sistema de defensa en algunas personas que tienen una cierta constitución genética se sobrealerta se queda activado y empieza a atacar al propio cuerpo es decir que como consecuencia del ataque de SARS-CoV-2 el sistema inmune empieza a producir autoanticuerpos y eso empieza a generar un problema en cascada que desemboca la enfermedad grave a finales de septiembre del año pasado un grupo de investigadores de la universidad de Rockefeller en la ciudad de Nueva York encontraron que más del 10% de 987 pacientes con COVID-19 severo tenían anticuerpos que atacaban y bloqueaban la acción del interferón tipo 1 nuestro cuerpo tiene un sistema de alerta muy complejo un sistema de defensa muy complejo que involucra por un lado a un grupo general de células que llamamos colectivamente glóbulos blancos hay varios tipos diferentes de glóbulos blancos y lo hemos mencionado antes y también involucra a una lista larguísima de moléculas señaladoras de moléculas mensajeras las células no pueden platicar entre sí no tienen sistema nervioso no tienen cerebro no tienen forma de comunicarse entre sí así que lo que ocurre para que los glóbulos blancos se comuniquen entre sí o para que el cuerpo le avise a los glóbulos blancos de que hay algún problema es la liberación de cualquiera de las muchísimas sustancias que colectivamente se llaman factores de transferencia hay por allí terapias que dicen nosotros tenemos factor de transferencia con eso curamos todo no existe una sustancia que se me factor de transferencia hay docenas y docenas de sustancias que pertenecen a esta gran categoría y dentro de esta categoría gigante hay varias subcategorías y dentro de cada subcategoría también hay varias hay muchísimos miembros es un grupo muy complejo de sustancias que sirven para que los glóbulos blancos intercambien señales entre sí y para que el cuerpo le avise a los glóbulos blancos de que necesitan de su atención el interferón tipo 1 es producido en grandes cantidades por una célula que es atacada por un virus normalmente normalmente cuando una célula comienza a sentir algún problema para hacer su función normal porque se ha metido el material genético de un virus que le está diciendo que fabrique copias del virus la célula empieza a emitir interferón 1 normalmente lo que pasa es que se acerca alguna de las células que pertenece al grupo de los glóbulos blancos y destruye la célula que está emitiendo esa señal es una manera de proteger al cuerpo esa célula normalmente es reemplazable rápidamente hay mayor problema en destruirla el asunto es tan destruirlo antes que comience a fabricar muchos virus normalmente la señal de interferón uno es muy efectiva y es por eso que muchas veces las enfermedades por virus producen síntomas de corta duración o relativamente poco molestos como puede ser una gripita pequeña si falla este proceso por algún motivo entonces la cosa se pone más seria porque la célula o no puede avisarle al cuerpo que está infectada y se convierte en una fábrica de virus o el aviso no tiene el efecto deseado en los glóbulos blancos no logran encontrar la célula que tienen que destruir el interferón uno es crucial para que este proceso funcione resulta que cuando menos una de cada diez personas en este primer estudio que fueron que se sometieron a un análisis de sangre voluntario por parte de estos investigadores pues y que desarrollaron COVID-19 severo tienen anticuerpos que bloquean la acción del interferón uno y esos anticuerpos no son producidos por SARS-CoV-2 esos anticuerpos son producidos por el sistema de defensa de estas personas entonces ya de arranque el sistema de defensa de estas personas reacciona de una manera que reduce la capacidad de respuesta del sistema de defensa ante infecciones virales en general esta proporción que puede parecer pequeña el 10% de 987 individuos es muy elevada normalmente el tipo de anticuerpos que encuentra si usted toma a 100 personas y le saca sangre a todas y estudia los anticuerpos que hay en la sangre de estas personas va a encontrar cosas muy diferentes es muy difícil que encuentre usted a dos personas en un grupo de mil que tengan el mismo tipo de anticuerpos fuera de aquellos que son generados por vacunas por ejemplo si a toda la gente le pusieron como debería ser la vacuna contra la tosferina de pequeños va a encontrar usted anticuerpos contra la tosferina bueno está bien pero encontrar más de una persona en mil que tenga anticuerpos antiinterferón uno normalmente es rarísimo y aquí encuentra usted que una de cada 10 tienen ese ese anticuerpo entonces ya de arranque eso sugiere que cuando menos en algunos casos el COVID-19 severo es generado por el propio sistema inmune no por el virus esto es un primer estudio varios los investigadores que hicieron este trabajo cuando menos los directores del proyecto sospechan con base en otros trabajos que han hecho en el pasado que esos anticuerpos existen desde antes del inicio de la infección entonces ni siquiera SARS-CoV-2 inspira al cuerpo a fabricar esos anticuerpos antiinterferón uno sino que ya están allí solo que por la forma en la que ataca el virus la presencia de estos anticuerpos genera un proceso de alarma ahorita le voy a explicar por donde va va el asunto déjeme seguir con el hilo de la conversación y ahorita regresamos a ese punto porque el hecho de bloquear la acción del interferón uno puede producir COVID-19 severo dé mi chance y ya no tengo un momentito más se lo platico bueno la primera evidencia de que mucha gente podría estar más expuesta a cierto tipo de enfermedades infecciosas porque de arranque ya tiene autoanticuerpos contra interferón uno apareció en 1984 y de entonces para acá se ha venido acumulando porque se ha acumulado con relativa lentitud bueno primero porque las técnicas para identificar moléculas en 1984 eran mucho muy primitivas muy lentas y muy costosas no ha sido sino hasta los últimos años que hemos desarrollado técnicas más avanzadas y más efectivas y por otro lado por el viejo problema que tiene la ciencia es más fácil encontrar presupuesto para tener bien el pasto de un estadio de fútbol para que un laboratorio de investigación pueda hacer su trabajo digo hay muchos científicos a los que les gusta el fútbol no me vaya mal a interpretar pero muchísimos pero el asunto es que como que no sabemos cuáles son estas prioridades se nos va mucho más dinero en fabricar armas que en fabricar armas contra nosotros mismos que en fabricar armas contra COVID-19 pero bueno este investigador que ahora sí tiene algo de dinero para trabajar está empezando a tomar muestras va a juntar muestras de 40 mil personas al azar y luego las va a rastrear para detectar primero cuando estas personas no tienen síntomas cuántas de ellas ya tienen de fábrica digamos autoanticuerpos contra el interferon 1 y luego va a ver si alguna de esas personas se enferma de las que enfermen cuáles llegan a desarrollar COVID-19 severo si la mayoría de las que tienen los autoanticuerpos desarrollan COVID-19 severo eso sugiere una liga muy directa entre la presencia de esos anti anticuerpos de esos autoanticuerpos y la enfermedad otros grupos de investigación están encontrando resultados parecidos otro grupo se puso a trabajar con 194 pacientes y también con personal de hospital que tenían distintas variedades de COVID y se pusieron a estudiar el tipo de anticuerpos que hay en su sangre no se pueden estudiar todos todos los anticuerpos diferentes que pueden existir en la sangre de una persona porque son muchísimos y todavía no tenemos la tecnología para ellos pero si se pusieron a estudiar un amplio rango de anticuerpos que pudieran estar presentes en la sangre de estas personas que tienen COVID algunos COVID severo algunos COVID ligero algunos asintomático el estudio que apareció en diciembre pero que todavía no ha tenido tiempo de ser revisado por un grupo editorial acuérdese que en la ciencia para publicar usted tiene que escribir muy bien su trabajito se lo presenta una revista y el grupo editorial de la revista que está hecho de expertos en esa materia revisan el documento le revisan la puntuación le revisan todo y sólo cuando ya le dicen a usted mire si está aceptable tu trabajo es que lo publique y es un proceso que toma tiempo bueno este trabajo todavía no ha tenido tiempo de ser revisado pero lo que sí encontraron estos investigadores cuando menos lo que dicen ellos ya se verá si los árbitros le dan el sí a este trabajo es que se encuentran bastante más autoanticuerpos en la gente que desarrolla enfermedad intermedia o grave que en las personas no infectadas se han encontrado autoanticuerpos que atacan a las células B las células B son importantes para la creación de anticuerpos contra agentes infecciosos entonces de alguna manera esos autoanticuerpos están bloqueando la capacidad del cuerpo para defenderse también se han encontrado en personas que incluso todavía no enferman autoanticuerpos contra el interferón entonces si parece ser que algunas personas de arranque tienen autoanticuerpos que con cualquier pequeña pequeño estímulo comienzan a atacar al propio cuerpo por alguna razón el estímulo que produce SARS-CoV-2 en algunas personas es muy grande y por eso aunque desaparezca el virus el cuerpo monta un ataque contra sí mismo tan grave que puede llegar a matar a una persona no se sabe entonces todavía exactamente de qué manera está relacionado el virus y los autoanticuerpos no se sabe si esos autoanticuerpos ya están allí y por el solo hecho del ataque del virus por alguna razón se aumenta su producción o si el aumento de producción es estimulado directamente por SARS-CoV-2 si no se sabe qué tan directa es la relación entre la presencia del virus y el desarrollo de estos antianticuerpos y hasta qué punto realmente son responsables por la enfermedad lo que les estoy platicando es un indicio muy fuerte pero es un indicio se han encontrado autoanticuerpos contra un grupo de sustancias que se llaman fosfolípidos y esto sí es muy feo los fosfolípidos que hay muchos tipos diferentes los encuentra usted en la membrana de las células son sustancias expuestas al exterior de la célula así que si usted desarrolla un autoanticuerpo es muy probable contra fosfolípidos es muy probable que ese autoanticuerpo sea muy efectivo para destruir a ciertas células las que tengan muchos fosfolípidos de un cierto tipo por ejemplo el 52% de 172 personas hospitalizadas con COVID-19 tenían autoanticuerpos contra fosfolípidos y eso puede explicar por qué una cantidad importante de personas con enfermedad intermedia o severa desarrollan problemas cardíacos porque los fosfolípidos que son atacados por esos autoanticuerpos los encuentre usted en grandes cantidades en la superficie de las células del corazón parece ser de nuevo que en este en este caso esta gente por algún factor genético desde antes de enfermar ya están fabricando autoanticuerpos contra los fosfolípidos de las membranas del corazón pero en cantidades pequeñas y por alguna razón el estímulo de SARS-CoV-2 hace que se comiencen a fabricar en grandes cantidades incluso cuando ya desapareció el virus del cuerpo la fabricación de estos autoanticuerpos permanece alta y eso es lo que produce el daño cardíaco y hay más hay más estudios interesantes hay otro estudio que sugiere que hay autoanticuerpos que realmente son inspirados por COVID-19 si le decía hace un momento que no se sabe si los autoanticuerpos ya están en el cuerpo de una persona y su producción aumenta al momento de ocurrir la enfermedad o el virus puede de alguna manera inspirar la producción de nuevos autoanticuerpos un grupo de investigadores en Nueva York están presentando un trabajo que también está en revisión en el que revelan que las personas que ellos estudiaron tienen autoanticuerpos contra proteína una proteína que se llama anexina A2 esta proteína ayuda a mantener la integridad de los vasos capilares que hay en los pulmones usted probablemente se acordará que existen varias categorías de vasos sanguíneos están las arterias las arteriolas según se va reduciendo el diámetro se les va cambiando de nombre a las arterias las arterias más delgadas que se llaman vasos capilares son tan delgadas que los glóbulos rojos solamente pueden pasar en fila india uno detrás de otro un glóbulo rojo tiene un diámetro promedio como de 7 milésimas de milímetros y que son delgaditos delgaditos los vasos capilares hay muchos vasos capilares en los pulmones sobre todo en los famosos alveolos allí los glóbulos rojos uno por uno al pasar por un alveolo pueden soltar el dióxido de carbono que llevan y atrapar oxígeno es gracias a los vasos capilares en los alveolos que podemos respirar la destrucción de los vasos capilares en los alveolos puede producir en pocas palabras ahogamiento y eso es lo que sucede en COVID-19 severo y parece ser que esta es la propuesta de este grupo de investigación que este fenómeno ocurre no porque el virus esté destruyendo activamente a los alveolos pulmonares sino porque por alguna razón el virus estimula que el sistema inmune comience a atacar a la anexina A2 que es una proteína crucial para que esos vasos sanguíneos ultradelgados permanezcan sin cambios permanezcan estables entonces otra vez parece que que COVID-19 es una forma molecular de autogol en pocas palabras hay mucho más que decir de esto hay muchas enfermedades que le digo parecen inspirar ataques del sistema inmune contra el propio cuerpo el helicobacter pylori por ejemplo produce una enfermedad que se llama el púrpura trombocitopénico autoinmune es una enfermedad en la que el cuerpo comienza a destruir a las plaquetas de la sangre que son fundamentales para una coagulación normal si usted tiene una persona con esta enfermedad y da un tratamiento para matar a la bacteria la enfermedad muchas veces disminuye o incluso se cura eso sugiere que cuando menos en algunos casos ciertas enfermedades autoinmunes son producidas por agentes infecciosos en algunos casos le decía hace rato que no se sabe exactamente cómo es que SARS-CoV-2 puede inspirar a que el cuerpo se ponga a fabricar autoanticuerpos en grandes cantidades hay una posible explicación es una propuesta podría ser que cuando comienza la infección el virus comienza a destruir grandes cantidades de células en la garganta y eso es lo que produce el dolor de garganta llega a destruir células de los pulmones etcétera etcétera y estas células al reventar sueltan muchas de sus sustancias sustancias normales para una célula que son mal interpretadas por el sistema inmune el sistema inmune cree que esas sustancias que son en realidad pedacitos de células normales son en realidad fragmentos de sustancias provenientes de un agente infeccioso y comienza a atacarlas entonces comienza la enfermedad por el ataque de los virus los virus empiezan a destruir células el sistema inmune se activa y comienza a destruir a los virus y al cabo de 10 o 15 días los virus desaparecieron pero las células que fueron destruidas por el virus al reventar soltaron sustancias que fueron consideradas sospechosas por el sistema inmune el sistema inmune fabrica anticuerpos contra esas sustancias y como esas sustancias se encuentran en muchísimas células de nuestro cuerpo el sistema inmune piensa que sigue existiendo una infección grave porque por todos lados se encuentra ejemplares de esa sustancia y por eso sigue generando esos anticuerpos y el sistema inmune en general empieza a atacar a cualquier célula que tenga estas sustancias creyendo que se trata de un agente infeccioso esto es lo que hace que el sistema inmune comienza a destruir los pulmones comienza a destruir a distintas partes de nuestro cuerpo y eso es lo que produce la enfermedad severa ¿por qué en algunas personas se desarrolla la enfermedad severa y en otras no? podría ser un factor genético hay evidencia que sugiere que hay algún factor genético involucrado es por eso que algunas personas desarrollan grandes cantidades de autoanticuerpos incluso cuando parecen sanas y hay personas que no es por eso que hay personas que pueden enfermar de helicobacter pylori y no desarrollan el púrpura y otras personas sí si se llega a identificar este factor genético se podría bloquear el desarrollo de la enfermedad evitar que se desarrolle alguna vez no solamente esta sino cualquier otra enfermedad que es producida por el mismo fenómeno entonces arranca eso suena muy interesante porque si se sigue con esta línea de investigación no solamente podríamos encontrar una forma efectiva de curar a COVID-19 sino que además podríamos con la misma medicina curar otras enfermedades por otro lado si se llega a demostrar el papel de los autoanticuerpos en la enfermedad grave esto sugiere un montón de otros tratamientos de arranque acuérdese usted que ciertos medicamentos que deprimen al sistema inmune que controlan al sistema inmune como la dexametasona ya son recomendados activamente para el tratamiento de pacientes severos la organización mundial de la salud recomienda fuertemente el uso de dexametasona en casos severos y incluso esto sugiere pues que el disminuir la actividad del sistema inmune es aconsejable en personas con la enfermedad avanzada el Reino Unido por ejemplo está utilizando drogas antiartritis la artritis es una enfermedad autoinmune para tratarla se aplican sustancias que reducen la actividad del sistema inmune están utilizando drogas contra la artritis medicamentos contra la artritis a personas que tienen COVID-19 y esto como consecuencia de un primer ensayo clínico que fue publicado el pasado 7 de enero en una revista importante parece y se lo comentamos en su momento parece que este tratamiento está reduciendo de manera importante el número de personas que fallecen por COVID-19 hay muchos comentarios más que hacer con respecto a este tema pero tampoco queremos alargar los demás que si ya está medio larguita la cápsula esta cápsula si se la tuviera usted que si fuera una cápsula física que se la tuviera usted que tragar yo creo que se atragantaría usted ya está un poquito larga pero el tema para mucho mire existe existen varias posibilidades para modificar las terapias de pacientes con COVID-19 severo si esto se confirma por ejemplo puede usted hacer pasar la sangre de una persona por un filtro no muy diferente a los que se utilizan para personas que necesitan un riñón artificial para personas que necesitan diálisis para quitar ciertos anticuerpos de su sangre por ejemplo los anticuerpos que atacan a la anexina 2 si esta si esta estrategia funciona si la idea que le estoy presentando funciona al remover estos anticuerpos que destruyen a las células pulmonares estaría usted dándole la oportunidad a la persona de sobrevivir a tiempo para que su cuerpo deje de producir esos anticuerpos en grandes cantidades ah por cierto según yo ya iba a acabar hay otro detalle relacionado con este tema primero viene la enfermedad y luego la enfermedad por virus desaparece el virus y tiempo después varios días después es cuando aparecen los síntomas graves de lo que llamamos COVID-19 severo y parece ser que esto puede explicarse precisamente con este rollo que le estoy platicando porque si COVID-19 si la presencia del virus estimula la fabricación de anticuerpos de autoanticuerpos estos autoanticuerpos comienzan a acumularse en la sangre pero no aparecen de golpe se van acumulando se van acumulando se van acumulando viene el ataque por SARS-CoV-2 se inicia el proceso de producción de autoanticuerpos el cuerpo de manera normal elimina a SARS-CoV-2 en 10 días 12 días una cosa así pero los autoanticuerpos se siguen fabricando y se siguen acumulando 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 hasta que llegan a estar tan concentrados en la sangre que empiezan a producir síntomas claros y es cuando se desarrolla el COVID-19 intermedio o COVID-19 grave como que todo checa si esto es cierto y se van a hacer pruebas por ejemplo filtrando la sangre de algunos pacientes si eso funciona entonces de pronto ya sabemos que exactamente que que debemos perseguir a nivel molecular para curar a los pacientes graves en lugar de seguir buscando un matamoscas molecular que se eche a SARS-CoV-2 lo que tenemos que hacer es buscar la forma de evitar la producción de cierto tipo de anticuerpos o filtrarlos sacarlos de la sangre y con esto se podrían evitar muchísimas muertes y esto tiene otro vericueto más que si aparece otra variante de SARS-CoV-2 que es resistente a las vacunas etcétera bueno ya le platiqué usted que cómo le podemos dar la vuelta a ese problema del lado de las vacunas en varias ocasiones en las últimas cápsulas pero habría otro detallito más si ya sabemos que las personas que desarrollan la enfermedad grave lo hacen porque desarrollan autoanticuerpos en el momento en el que una persona sale positiva se le hace un análisis de sangre sencillo se ve si está produciendo autoanticuerpos peligrosos y si ese es el caso se le dan medicamentos que supriman la producción de anticuerpos durante unos días justo cuando todavía no se acumulan los autoanticuerpos en grandes cantidades y con eso se podría evitar el desarrollo de la enfermedad entonces si aparece una variante de SARS-CoV-2 para que no tenemos vacuna no importa el tratamiento básico sería el mismo porque lo que está matando a mucha gente no es la enfermedad sino la reacción de su sistema inmune esta es una noticia muy buena nos está abriendo una ruta para un tratamiento general contra cualquier variante de SARS-CoV-2 y además está abriendo los ojos a la comunidad científica a la causa de muchos problemas de salud que afectan a millones de personas de mil maneras diferentes en todo el mundo siempre hemos insistido en este espacio que vamos a salir de esta enfermedad de esta pandemia mejorados con más herramientas para enfrentar a los retos que nos imponga la naturaleza y bueno esto ya no es cápsula ya es programa ya duró mucho pero bueno por favor tenga paciencia ya están las vacunas están funcionando ahora el problema es fabricarlas en grandes cantidades distribuirlas y tener la disciplina de esperar a que hagan efecto siga las recomendaciones de las autoridades de salud no pierda el partido en los últimos minutos mantenga la disciplina por usted y por los demás use la mascarilla mantenga la distancia social y mantenga una sonrisa en su cara está usted del lado ganador tiene a la ciencia de su parte gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias 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 Gracias.